Quiero reír al pensar que ya no volveré a pensar En ti y en todo lo que me recuerda a este lugar Tu voz, tu aliento y el aire que respiro están dentro de mí Pero no llenan el hueco que se queda cuando tú no estás Desde este punto veo mejor cómo volar El esplajismo que empanaste el sucio cristal Curro de amar, el sol quiero alcanzar Dejar atrás la tempestad ¿Cómo no te dejo que brilla la luz cruda? Son miles de estrellas más, voy a sofrer tu lado Ahora recuerdo bien el frío tato de tu piel Que quise anclar a mí pensando que me haría crecer Soy que he perdido las almas entre las cuales yo te amé Y ahora despierto empapado y sé que un nuevo día brillará Con tu recuerdo Con tu recuerdo Guardo el anhelo de empezar Un nuevo día Una ilusión que alimentar Una ilusión que alimentar Con miles de estrellas más, voy a sofrer Con miles de estrellas más, voy a sofrer Con miles de estrellas más, voy a sofrer Con miles de estrellas más, voy aar Y ahora despierto ¡Gracias!